¡Fuera! Existen muchas maneras para alabar al Señor Pero esta vez quiero hacerlo con caja y con acordeón Pero a mí me gusta hacerlo con caja y con acordeón Con caja y con acordeón, con caja y con acordeón Con mi cumbia colombiana yo quiero alabar a Dios Con caja y con acordeón, con caja y con acordeón Con mi cumbia colombiana yo quiero alabar a Dios Con caja y con acordeón, con acordeón, con acordeón Hay gente que no le gusta la música de acordeón Hay gente que no le gusta la música de acordeón Pero esta al igual que toda es un regalo de Dios La música colombiana es un regalo de Dios Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios La música colombiana es para alabar a Dios Andrés Javier con esa caja ¡Tambón! 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 La música colombiana es un regalo de Dios Y un regalo de Dios ¡Tambón! La música colombiana es un regalo de Dios Cualquier momento es preciso para alabar al Señor Cualquier momento es preciso para alabar al Señor Con un corazón dispuesto, con caja y con acordeón Con mi cumbia colombiana yo quiero alabar a Dios Con mi cumbia colombiana yo quiero alabar a Dios ¿Y cómo se gozan? Ahí en Tierra y Libertad En el Topo Chico, en la Independencia En la campana con Francisco Rada Y eso va para todo el pueblo de Dios Somos más que vencedores en Cristo Me diste tu justicia Y una nueva identidad ha roto mis cadenas Me has dado libertad, hoy tengo un buen motivo Una razón para vivir Propósito y destino es lo que pusiste en mí Propósito y destino es lo que pusiste en mí Y por eso yo vivo alegre y contento ¿Por qué? Cállate mi entendimiento Me diste la autoridad y poder Yo puedo Hice enemigos vencer Me diste la autoridad y poder Yo puedo Hice enemigos vencer Me diste tu manto de justicia En mi vida no hay condenación Cambiaste mi lamento en baile Me hiciste más que vencedor Cambiaste mi lamento en baile Me hiciste más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Me hiciste más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Me hiciste más que vencedor Y como se gozan en Ciudad de Victoria, Tamaulipas En Nuevo Laredo, en Reynosa, Altamira, Madero, Itampico Y toda la gente de Veracruz Adelante con el Evangelio Adelante con el Evangelio Cambio tanto mi vida Al conocer tu verdad Y ver que tus promesas Son una realidad Hoy todo lo que hago Es para servirte a ti Porque lo que tú hiciste Fue para salvarme a mí Porque sé que moriste Solo por salvarme a mí Y por eso vivo alegre y contento Porque cambiaste el entendimiento Me diste autoridad y poder Yo puedo Dicenme hijos vencer Me diste autoridad y poder Yo puedo Dicenme hijos vencer Me diste tu manto de justicia En mi vida no hay condenación Cambiaste mi lamento en baile Me hiciste más que vencedor Me hiciste más que vencedor 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 Me hiciste más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor, más que vencedor Lo hiciste más que vencedor Señor, cuando ve tus cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo, que es el hombre para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre para que lo visites Al contemplar las altas montañas Y los grandes manes anchos y profundos Y al escuchar el canto de las aves Que se ven volar alrededor del mundo Al mirar los lindos colores Que tienen las flores en la primavera Me gusta ver cuando sale el sol En un amanecer de mi tierra Y los arreboles en las bellas tardes Hermoso se ve el cielo azul Tan inalcanzable Se ve la mano de Dios Al contemplar la creación Que bueno es todo Lo que hace Dios Es imposible explicar La grandeza del Señor Es infinito El poder de Dios 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 Con su propia mano Con su propia mano Y su al ser humano Con amor profundo En verdad En verdad En verdad Que no existe nada Que pueda igualar La grandeza de Dios Nadie más Es tan poderoso Nadie puede hacer Las obras del Señor Él es tan grande Él es eterno Y un día Su rostro de amor Yo voy a verlo Al ver las obras de Dios Siento gran admiración Por nuestro Padre Nuestro Creador Es imposible explicar La grandeza del Señor Es infinito El poder de Dios Es infinito El poder de Dios La grandeza del Señor La grandeza del Señor La grandeza del Señor ¡Suscríbete! 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 Hoy mi vida es diferente Ya tengo un destino Tú eres el motivo en mi vida para continuar Sé que ya no estoy solo porque tú estás conmigo Y también sé que nunca me vas a abandonar Espíritu Santo de Dios Llegaste a mi vida con tu amor Diste paz y gozo a mi corazón Espíritu Santo de Dios Llegaste a mi vida Tú eres la razón de mi existir Espíritu Santo de Dios Llegaste a mi vida con tu amor Diste paz y gozo a mi corazón Espíritu Santo de Dios Llegaste a mi vida Tú eres la razón de mi existir Con amor Para mi madre querida Para ti mamá Música Cuando yo miro a mis hijos Esos que yo quiero tanto Vienen a mi mente Tan bellos recuerdos Esos recuerdos tan lindos Cuando yo estaba pequeño Y mi madre me arrullaba entre sus brazos Hay que recuerdos Hay que recuerdos inolvidables En verdad que grande es el amor de madre En verdad que grande es el amor de madre Dios te bendiga Madre querida Dios te conceda Vida y salud Dios te bendiga Madre querida Dios te conceda Vida y salud Yo quiero verte En las calles de oro Y estar contigo Junto a papá Música Amada Martínez Y José Vázquez Mis viejitos del alma ¡Ay, hombre! Música 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 Ahora que conozco a Dios He aprendido tantas cosas Y he valorado tanto El amor de mi madre Esa viejecita linda Esa viejecita hermosa Que tanto cariño Siempre supo darte ¡Ay, qué recuerdos inolvidables! En verdad que grande es El amor de madre En verdad que grande es El amor de madre Dios te bendiga Madre querida Dios te conceda Vida y salud Dios te bendiga Madre querida Dios te conceda Dios te conceda Vida y salud Y que te encuentres Siempre rodeada De amor, de dicha Y felicidad Dios te bendiga Madre querida Madre querida Madre querida Dios te conceda Vida y salud Yo quiero verte En las calles de oro Y estar contigo Junto a papá Y estar contigo Junto a papá Cumbia 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 Para el rey de reyes El que me dio la paz Yo vivo muy alegre Alegre y gozoso Porque Cristo vive En mi corazón Porque Cristo reina En mi corazón Él llenó Él llenó Mi vida de gozo Y me dio Su eterna paz Por eso yo Vivo tan gozoso Y a pesar de todo Yo puedo cantar Porque Jesucristo Me dio la paz 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 Jesucristo me dio la paz 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 Jesucristo me dio la paz Y en Monterrey, como se goza José Manuel Cariaga Y los Javes, en acción Y en Veracruz, Anastasio Molina ¡Gózate mi hermano! Música Sé que esta vida es dura Y llena de problemas Pero Jesucristo te puede ayudar Pero Jesucristo te quiere ayudar Él quiere darte una vida nueva Como a mí me la vino a dar No habrá más llanto, no habrá más pena Ven junto conmigo y vamos a cantar Porque Jesucristo me dio la paz Me dio la paz Me dio la paz Me dio la paz Que Jesucristo me dio la paz 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 Vacío tengo mi corazón, nada pudo llenarlo, nada pudo llenarlo, muy solo se quedó. Vengo arrepentido a tu presencia, sana mis heridas con tu amor, cambia con tu gozo mi tristeza, porque solo eres tu, mi salvación. Vengo arrepentido a tu presencia, sana mis heridas con tu amor, cambia con tu gozo mi tristeza, porque solo eres tu, mi salvación. Si confesamos nuestros pecados, eres bien y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay nada que se compare con tu presencia. No hay nada que se compare con tu amor, porque solo tú, le diste a mi vida, la paz y esperanza. A mi corazón, con tu bendición, nada se compara con estar en tu presencia. Incomparables son esos momentos que pasamos juntos, solo tú y yo. Como quisiera detener el tiempo, cuando estoy contigo, en adoración. Gracias, papá, por esos momentos tan lindos que pasamos juntos, por esos momentos tan hermosos que pasamos en la intimidad. Cuando estoy contigo, me olvido de todo. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo quiero estar ante tu presencia. No hay nada que se compara con estar en tu presencia. No hay nada que se compara con tu presencia. No hay nada que se compara con tu presencia. Como quisiera detener el tiempo, cuando estoy contigo, en adoración. No hay nada que se compara con tu presencia. No hay nada que se compara con tu presencia. En adoración. No hay nada que se compara con tu presencia. No hay nada que se compara con tu presencia. Amigo que se compara con tu presencia. Y aunque mucha gente lo niega existe un Dios Él quiere que tú lo conozcas, cabe en decirte Y llena del vacío de tu alma con su gran amor Él no está lejos, está muy cerca A cada instante yo siento su amor Te está llamando para que entiendas Que quiere entrar en tu corazón No, ya no sufras más Él quiere curar tus heridas y sanar tu alma Quiere llevarse tus temores y todas tus cargas Y llenar tu vida de amor y de felicidad Te quiere consolar Él quiere que tú seas feliz, no quiere verte triste Quiere que te des cuenta que la salvación existe Yo te lo puedo asegurar porque ya la viví Él no está lejos, está muy cerca A cada instante yo siento su amor Te está llamando para que entiendas Que quiere entrar en tu corazón Yo te lo puedo asegurar 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 en tu corazón Si todos te dieron la espalda y te han traicionado Hay un Dios poderoso en el que puedes confiar Si acaso te sientes por todos decepcionado Te aseguro que Cristo nunca te fallará Él no está lejos, está muy cerca A cada instante yo siento su amor Te está llamando para que entiendas Que quiere entrar en tu corazón Él te ama de verdad Su amor es tan grande que no puedes imaginarlo Te ama tanto que no le importa ser humillado Y en la cruz del Calvario dejarlo todo por ti Esta es la realidad Esto no es una fantasía, Dios te está esperando Él te quiere perdonar y borrar tu pecado Él no te quiere castigar, te quiere ver feliz Él no está lejos, está muy cerca A cada instante yo siento su amor Te está llamando para que entiendas Que quiere entrar en tu corazón Él no está lejos, él no está lejos, está muy cerca Él no está lejos, está muy cerca A cada instante yo siento su amor El amor te está llamando Para que entiendas Que quiere entrar en tu corazón Gracias.